soy 14 de abril del 2023 es que estando aquí en la plaza me visualice algo si el sol le aporta a los vegetales a las plantas de esa energía y se acumula dentro de la de los frutos de los tubérculos yo ahora mismo estoy en un lugar que está lleno de energía todo esto este es el área donde más energía vas a encontrar en toson juan energía pura saludable almacenada aquí el sol se metió la luz del sol con los minerales el agua la tierra crearon una fuente de energía que por eso son tan saludables las frutas y las verduras coño y la gente no lo entiende comiendo porquerías procesadas me río porque aquel don que está allí le digo eso nada muy verdad y le digo como ya no estoy usando mucho la palabra taina está ahí no es de nuestros ancestros y me dijo que eso que era de barbón y para acá me dijiste que eres de barbón y para acá quedas tú tienes pero mira que es bueno para el pulmón verdad pato no sabe pues qué bueno que la vende qué bueno que la vende te voy a actualizar hay uno nuevo que se llama chat chat gpt que tú le pregunte y te dice hasta la madre de los tomates nos vemos aquí aquí se pasa bien gente yo vengo aquí les vuelvo y les remarco este es el área donde más energía solar va a encontrar la acumula y en todas las plazas del mercado de puerto rico y donde venden frutos en los campos aprovechen los mira me gusta más esta qué bonita ojalá fuéramos así eso pero es imposible porque no quieren no nos quieren con ellos y nos quieren dejar solos tampoco no hable pues de política me fui que tenga una admisión importante